Oye, pero que lo pasamos re bien aquí en La Previa y tú lo sabes, tú puedes vernos ahí de 4 a 6 de la tarde en vivo y en directo por tu canal favorito. Le vamos a mandar un gran abrazo a todas las regiones que están conectadas a Antofagasta, tenemos Concepción, Temuco, Angol, por decir alguna, también Santiago, aquí estamos conectadísimos, todo. Y ojo, porque tenemos una gran invitada el día de hoy que viene también por primera vez a presentarse aquí en La Previa y yo estoy muy feliz, estuvimos conversando, así es que les va a encantar. Nico, ¿usted está listo? Yo estoy listo, estoy preparado, estuve escuchando ahí algo, así que promete. Eso es, pues. Oye, sin nada más que decir, pues vamos a presentarle a ella que se viene a presentar, obviamente aquí en La Previa, ella es Nata. Chique antes que mí misma, tengo tanta prisa en el terminal, pegando notitas. Para poderme encontrar Llegué paciencia a la indecisa Siendo tan ajena Entre cadáveres No puedo caminar ¡Ah! 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 Llegué siendo una ceniza Y es que delimitas lo incontrolable La fuerza la confundó Con la soledad ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias por la invitación Estoy muy bien Llevo 5 minutos y ya lo he pasado muy bien Muy bien, oye bienvenido De verdad, nosotros muy felices que estés con nosotros Estabas un poquito nerviosas Conversábamos, pero ya pasaron los nervios Esta es mi primera entrevista en televisión ¿En serio? Qué felicidad que seas aquí en La Previa Bueno, vamos a conocer mucho más de Nata Obviamente para todos los que estamos acá conectados En regiones, muchas gracias Los que estamos conectados aquí en La Previa Nata, ¿quién es Nata? Cuéntame Bueno, Nata soy yo Pero Nata también son muchas otras personas Que están trabajando en este proyecto Es un proyecto de música indie pop Hasta el momento Y bueno, yo también trabajo en otras cosas Yo en realidad soy actriz de profesión Estudio actuación y dirección teatral Entonces como por ahí empecé a meterme en la música Siento que ya había hecho algunas cosas musicales Y bueno, también soy ilustradora Entonces como que trabajo a través de conceptos Y veo qué concepto le viene mejor a qué disciplina Y ahí es donde me meto más Pero ahora es como la música en lo que más he estado trabajando realmente Oye, pero un artista integral totalmente Nata, de verdad que mezclas todo lo que has hecho Y además tomaste una decisión en una etapa difícil también Que estamos viviendo tanto como país a nivel mundial Decidiste tomar este camino de la música también en plena pandemia Sí, fue durante la pandemia que realmente me decidí a tomar el camino de la música Tuve como ciertas revelaciones con anterioridad que me fueron empujando Pero ya como con el COVID fue como ya el mundo se está acabando Y yo no voy a hacer lo que realmente quiero hacer realmente No, entonces tomé la decisión y empecé a estudiar Y empecé a meterme y a identificar qué era lo que yo quería hacer también dentro de la música Oye, bueno, en realidad tu vida también fue bastante difícil Y yo creo que la de todo el mundo acá con el tema del COVID Estaba también ahí revisando que tuviste que paralizar todas tus cosas No tuviste también un cierre de tu carrera bien Y a lo mejor la música ahora, Nata, vino a llenar todo lo que a lo mejor perdimos Pero también ganamos Sí, así es, de hecho, Egreso, vengo a presentar mi primer EP que se llama Egreso Y fue justamente que lo empecé a cranear Porque no tuve mi título, mi examen de título Que en la carrera de actuación es un gran egreso Yo estudié en la UC, entonces en el Teatro UC Que es un teatro muy emblemático Entonces está lleno de romanticismo Y lleno de ilusión y expectativa Al poder generar tu egreso ahí Y yo creía que no me importaba mucho no poder hacerlo Pero después me puse a hacer un EP llamado Egreso Y parece que sí era importante para mí poder cerrar eso Y lo cerré con mi propia escuela de la música Que fue como que autodidacta Empecé a tomar las cosas que más me gustan Me gusta producir, me gusta componer en piano Me gusta cantar Entonces empecé a estudiar todas esas cosas en ese momento Este gusto por la música, el teatro Todo el mundo artístico, digamos, Nata Viene desde pequeña, ¿no? Sí, yo muy pequeña, en cuarto básico Decidí que quería ser actriz Y nunca había visto una obra de teatro Pero como es la decisión de decir Familia, quiero ser actriz Y lo cumples Porque siempre uno cuando pequeño dice Ay, me gustaría ser doctor, bombero No sé, cualquier profesión Y ahí queda la ilusión Bueno, en mi caso me pasó algo similar Y no lo quise ver Hasta años después que tomé la decisión y sí funciona Pero como es también para lo mejor los niños que nos ven Y dicen, quiero ser esto Y en el caso acá Bueno, tú y yo En el mío también lo voy a compartir Se cumplió ¿Cómo fue para ti esto? Mi mamá siempre me dice que Ella siempre supo que yo iba a estudiar arte Porque se me salía por todos lados que quería De hecho, me acuerdo que uno de mis primeros juegos Era tener un programa de radio Yo tenía un programa de radio con una radio cassette Y mi familia no tenía mucha plata en ese momento Pero compraban cassettes para grabar mis programas Y yo tenía a mis invitados Y también tenía mis conciertos de mi lindo globito Como ese tipo de cosas De Eche Bahía también Como que hacía que era la flaviana Y bueno, después en Cuarto Básico tuve esta revelación Como un taller de teatro muy express dentro del colegio Y me fue bien Como que para ese contexto me fue bien Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer Y después en la música Empecé primero tocando guitarra En secto básico Pero como que en los cejillos me quedé ahí parada Porque era muy difícil para mis manos chicas Y después más grande Empecé a estudiar en la Orquesta Juvenil de Providencia Con trabajo En tercero medio Pero después lo dejé por la PCU Y porque entré a la universidad Y el con trabajo me lo pasaba a la orquesta Entonces no podía seguir ensayando Y después en la universidad Cantaba para todos mis exámenes de actuación Cantaba siempre Y me iba muy bien en el ramo de voz Entonces empecé a entender Que parece que mi instrumento era la voz Mi instrumento de expresar ideas Y sensibilidades al mundo era la voz Entonces También tuve clases con el Rodri Pérez Un gran actor Actorazo de teatro Cine Director Y que él también Me empujó mucho a que Como que lo viera Y que no me hiciera la tonta con eso Mirá Increíble también Lo que ocurre en nuestras vidas también Para mí No sé Si yo tuviera que hacer una decisión en mi vida O a lo mejor te dicen Nata Tienes que elegir solo una cosa Actuación La música O a lo mejor hasta bailar No lo sé Pero tienes que elegir una de estas cosas ¿Con cuál te quedas? Con la música Con la música Sí Muy bien Pues ya seguimos en ese camino Sí Y la música ¿Quién nos tiene preparado Para ¿Cómo que se llama Lo que viene ahora Este 2023? Bueno Lo que viene ahora Es seguir promocionando mi EP Greso Que lo pueden escuchar En todas las plataformas Y Se vienen shows en vivos con ese EP Estamos armando una bandita Entonces vamos a tocarlo Con más punchy Y también vienen más temas Vienen más canciones Viene mucha música Un poco distinta A la que Pueden escuchar en el EP Que es muy nostálgica Que es más lenta Se viene una cosa un poco más Se viene punchy Se viene todo Oye, buenísimo Oye, Nata Bueno, desde ya Contarle a la gente Dónde te pueden encontrar Plataformas digitales ¿En dónde te encuentras? Me pueden encontrar En el internet en general Especialmente en Spotify Ya Como Nata Me pueden encontrar En Facebook Me pueden encontrar Mi red social Como más fuerte Es Instagram Ya Que es ilustraciones narrativas Ya Porque me hice el Instagram Por los dibujos Y ahora es de música Eso te iba a decir ¿No lo has pensado Cambiar a lo mejor Más musical ahora? Sí Es como que Es que Nata es un arte De verdad Nata es todo Intenté cambiarlo Como por Nata.com O Nata World O Nata Pero están todas Las cosas ocupadas Y al final Igual La gente que me conoce Me dice ilustraciones O como que Cachan que El concepto va Como en eso también Como que me importa La parte visual Entonces Creo que ya soy Ilustraciones narrativas En redes sociales Perfecto Oye, ahí lo estamos viendo Para que usted vaya Ilustraciones narrativas Actriz Hay música Ilustraciones Ahí tiene de todo Así que ya lo podemos ver ¿Qué podemos encontrar También en tu Instagram Nata? ¿Qué es lo que podemos ver De ti? Pueden ver Bueno, mis últimos lanzamientos También un poco De lo que hago A nivel de modelaje De actuación También Dentro de Lo gráfico Por ejemplo Ahí hay unos bolsos Que yo diseñé Los dibujos Que son merch Pero Los pueden encontrar En CityLab Que CityLab Se ha vuelto un partner Muy, muy importante De mi proyecto Así que también Les mando un gran abrazo Y saludos Si es que están en Santiago Vayan a verlo Está en el GAM Siempre hay actividades En ese lugar Y bueno Ahí están a la venta Estos bolsos Que yo diseñé Perfecto Y que yo dibujé Qué bueno De verdad Qué bueno Yo creo que ahí También me queda Esa duda Nata ¿Cómo es Tu sentir De decir Lo que quiero Lo hago Y lo puedo hacer ¿Cómo ha sido para ti? Porque mira Imagínate Ilustrar tu propia carrera Transformarla Bueno También Tu propio videoclip Ser la propia actriz La principal de tu videoclip Y de decir Yo pongo la voz Pongo todo ¿Cómo ha sido para ti Nata? Creo que Tiene que ver Con lo de los conceptos Que te decía Me gusta pensar en conceptos Y a partir de un concepto Que me interesa Que me interesa estudiarlo O algo que me esté sucediendo Como meterme Y Soy muy obsesiva Entonces Lo estudio a fondo Y ahí es como Me voy también Dejando como canal Para poder Mostrar todas estas cosas Que voy estudiando Y estas conclusiones Que voy sacando Bueno Yo también trabajo En investigación En En investigación En arte Entonces Como que tengo muy La cabeza En la metodología De la investigación También Y con eso Lo cruzo con La práctica artística Perfecto Increíble Increíble Ahí el cruce de vida También Que genera Nata Y el día de hoy Nata también nos trae Ojo Un video musical Que les va a encantar Que se llama Clara de Huevo Sí Clara de Huevo Fue mi primer video Y la primera canción Que yo saqué Perfecto ¿Cómo fue toda esa experiencia? Bueno Tu primera canción Tu primer disco Digamos todo Sí Fue un poco caótico Porque Como te decía Este egreso Fue mi escuela de la música Entonces yo nunca había Había trabajado De hecho aquí En este mismo edificio Antes Estaban las radios regionales Abajo Y yo había trabajado En un proyecto Del Ministerio de Educación Yo fui como actriz de voz Eso fue hace muy poquito ¿O no? Fue como saliendo de la pandemia Sí Yo recuerdo Mira ella en la voz También Si yo no la he escuchado No tenemos mucho que conversar Porque yo he escuchado ese proyecto Y de hecho ahí En Antofagasta Todas las radios de Antofagasta Canal 95 FM Quiero FM Plus También tenían una hora al día También este proyecto Que sonó mucho En pandemia Que también ahí Estuve haciendo Sí Estuve de voz ahí Estuve trabajando Y Esa era mi única experiencia Que tenía con los micrófonos Siempre había cantado a cappella Y súper fuerte para teatro Entonces Llegaba Bueno Yo ya Este tema Lo produjimos en conjunto Con el Nando García Y Yo ya había hecho mi maqueta Ya sabía más o menos Los sonidos que quería Se los llevé al Nando Y empezamos a A poner todos los sonidos en orden Que se yo Y después llegó el momento de la voz Y yo saturaba 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 Porque No podía controlar mi voz En el micrófono Estaba acostumbrada a hablar Muy fuerte Y yo también Hablo fuerte Entonces Como que Era como mi problema De la saturación Entonces Como aprender A usar Todo el artefacto Y También A aprender a producir Un videoclip A hablar en lenguaje Cinematográfico Por primera vez Ahora cada vez Estoy trabajando más En proyectos cinematográficos Pero Esto era como también Mi primer acercamiento A la actuación en cámara Y la forma De organizarse en cámara Entonces De ahí Como ¿Cuáles son mis deseos? Y cuáles de esos deseos Los puedo llevar Al mundo Tangible En realidad Como que Veo el video Y digo como Lo hicimos súper Bueno Lo dirigió Lourdes Marinos Que ahora hace poco Estuvo en Rotterdam Me parece Cineasta Presentando una de sus películas Porque fue nominada A un premio En un festival allá Entonces también Tuve un Súper equipo Que Soportó Esta idea Que también tiene Una idea De fondo Muy importante Que se inspira En la quema De los documentos De orientación Del Carmela Carvajal Que es el liceo Donde yo estudié Y la quema Los documentos Que se encontraron Eran seguimientos A activistas políticas Y a personas Dentro del grupo LGBT+. Entonces Que eran Secretos Que nadie sabía Que existían Y eran Cosas bastante Comprometedoras Que estaban ahí Observando Como un poco Como el gran hermano A las estudiantes Entonces También Esta canción Tiene que ver con eso Mira Increíble Tremendo Mensaje Potente También Que entrega Clara De huevo Que nos trae Nata Aquí también Nata De verdad Es increíble Conocerte acá En la previa Bueno La vuelta de la vida Nos encontramos En el mismo edificio Que a lo mejor Alguna vez pasaste Y nada Pues nosotros Muy felices Queremos agradecerte De verdad Por estar acá presente Pero también Quiero que Invites a la gente A que te pueda seguir A que pueda conocer Mucho más de ti Porque de verdad Eres tremenda Tremenda persona Tremendo profesional Que le ha dado Mucho cariño Y también le ha traído Alegría el día de hoy También aquí a la previa Así que Nada pues las camaritas Son suyas Para que usted la invite Pero también Te voy a invitar A que presentes Tú misma el video Así es pues Te presenta quien soy Tu video Y me finalizas diciendo Aquí en la previa Por favor Hola soy la Nata Pueden encontrarme En redes sociales Como en Instagram Como ilustraciones narrativas Y ahora vamos a ver Clara de huevo Aquí en la previa Muchas gracias por el espacio Gracias a ti